Cuando sientas que las pruebas te acorralan Clama al Señor y Él te abraza Cuando sientas que los problemas te debilitan El abrazo de Dios hoy te da fuerza Cuando sientas que la enfermedad te agobia El abrazo de Dios te da la victoria El abrazo de Dios que te libera El abrazo de Dios que te restaura El abrazo de Dios que te sana Es el abrazo de Dios que te levanta Cuando sientas que nadie Está contigo El abrazo de Dios te da abrigo Y cuando sientas que tu vida no tiene salida El abrazo de Dios que te libera El abrazo de Dios que te restaura El abrazo de Dios que te sana Es el abrazo de Dios que te sana Es el abrazo de Dios que te levanta El abrazo de Dios que te restaura El abrazo de Dios que te levanta El abrazo de Dios que te levanta El abrazo de Dios que te levanta No temas hijo mío, porque yo estoy contigo No temas hijo mío, mis promesas las cumplo Porque antes que estuviese